Las muertes por accidentes de tránsito aumentaron 13,45% este año con respecto al 2021 en el país. La imprudencia y las vías, esos daños en las vías, con esas vías destruidas que tenemos, son algunas de las causas. ¿Cómo están esos datos aquí en Bogotá sobre accidentalidad? Alejandro. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Pues son cifras lamentables las que se registran en la capital colombiana. Según la Secretaría de Movilidad, se han reportado a lo largo de este año 473 fatalidades por siniestros viales y más de 18 mil lesionados por este tipo de problemática. En el siguiente informe, más detalles. Este jueves 17 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Con un homenaje realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En el encuentro, la Secretaría de Movilidad actualizó las cifras de fatalidades en accidentes viales. Bogotá cuenta con un escenario hoy de 473 fallecidos por siniestros viales. Un número bastante complejo, casi la mitad de la siniestralidad del país se concentra en nuestra ciudad. Y adicionalmente tenemos 18 mil, más de 18 mil lesionados. Solo este jueves entre 6 y 11 y media de la mañana se registraron 58 siniestros viales, 43 personas lesionadas. En el último fin de semana, Puente Festivo, el mayor número de siniestros viales ocurrieron, no en las grandes autopistas, no en las grandes ciudades. Las cosas ocurrieron en nuestras municipalidades, en nuestros cascos rurales, en las zonas menos concurridas. Para el Ministerio de Transporte esperan que desde los colegios se empiece a concientizar a los niños y nuevas generaciones. Campañas que van a salir en los medios de comunicación, campañas que vamos a ver en las vías, pero también estamos preparándonos para una estrategia de mucha pedagogía. Vamos a recuperar la cátedra de seguridad vial. La Super Transporte lanzó una guía para que las personas conozcan la importancia de una adecuada revisión técnico-mecánica con el fin de reducir los índices de siniestralidad, que usted podrá conocer en www.supertransporte.gov.co.